hola amigas bienvenidas a mi hogar una vez más gracias por estar aquí miren ya me trajeron mi comedor nuevo qué bonito está y pues aquí andamos moviendo este a ver qué le vamos a hacer todavía no sé y aquí como pueden ver estaba esperando a comprar el comedor porque ya tenía días con esa idea de ir a comprar uno a ver si no nos gustaba y que cumpliera aquí porque como pueden ver no es un espacio muy grande solo es aquí de este lado y pues encontramos este que nos gustó y me lo acaban de traer apenas hace unos minutos y por eso todavía no he decorado nada aquí solo el área de café y aquí tengo un desastre que tengo que limpiar así que en estos días les voy a estar trayendo ya la decoración de navidad aquí todavía tengo este de ahora en otoño miren este elefantito nos lo regalaron ahí en la mueblería de lo que esperamos está muy bonito así que aquí están nos dieron eso de regalo y pues si también nos dieron un buen descuento así está son cuatro sillas y tiene un banquito de aquel lado pero eso se lo pusimos para allá porque para que no ocupara tanto espacio así que allá tiene el banquito allá se alcanza a ver miren ahí está así que pues ahorita voy a seguir limpiando para que ya quede todo esto en orden y pues solo les quería enseñar ese nuevo comedor con el que me van a estar mirando aquí en los videos así que pues vamos a seguir limpiando y nos vemos en un siguiente video